¡Nos somos un pueblo de Dios, que te ha dado a Dios! ¡Nos somos un pueblo de Dios, que te ha dado a Dios! ¡Nos somos un pueblo de Dios, que te ha dado a Dios! ¡Nos somos un pueblo de Dios, que te ha dado a Dios! ¡Nos somos un pueblo de Dios, que te ha dado a Dios! ¡Nos somos un pueblo de 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 Dios, que te ha dado a Dios! ¡Nos somos un pueblo de 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 Dios! aire condicionado, todos bien, todos cómodamente sentados y la presencia de Dios mantuviera. Donde está la presencia de Dios no hace falta nada, porque Él nos llena todo. Así que en esta noche, repárese para recibir algo especial de parte del Señor. Donde usted ha honrado la presencia de Dios en su vida, Dios siempre va a darte la recompensa. Así que el Señor les bendiga. Gracias y más. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que en esta noche poder estar con nosotros el apóstol de Carlos Villán, un gran amigo, le damos un aplauso. ¡Premeto, hombre de Dios! No son de una multa de años. No les voy a decir cuántos años y no van a saber con este edad, ¿eh? ¡Hace un par de años! Pero ven y saluda Gracias por Dios Gracias Gracias Esto es lo bueno Que pasan los años Y las amistades Deben cuidarse Es un regalo de Dios Encontrar amigos Porque Dios Tenía amigos Y los respetaba Y los quería Abraham era uno de los amigos de Dios Por eso Dios ama a la misa Por eso estoy para mí contento Y orgulloso de estar hoy Al lado de un amigo Que no le quiere respetar Y queremos en Argentina Como la apóstola de Dios Así que yo creo que Por haberse portado mal Ese diablo Y por estar un poquito Loquito La opción de hoy Va a ser muy superior A toda la gente A la misa Para que no me muevan De estar en la conferencia Porque el Señor Y a la misa Para que diga La acción de hoy Va a ser mejor No se va a hacer Gloria a Dios Está mi hermana Ana También por ahí Mi sobrina Noelia Mi verdad Saben Todos estos días Y algunas cosas Que están pasando Me están haciendo Aplorar Remover La palabra Remover 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 Muchos momentos Que le dimos Aquí en la suerte Con el apóstol De Gardo Con otros hombres De Dios Cuando hacíamos Las campañas De la carta Y de repente Se venían Los torrenciales De lluvia Se cortaba la luz Y teníamos Entre el barro Hasta la campaña Igual En Clayton En Clayton Para mí no es nada Que usted esté hoy Con un ¿Cómo se llama esto? Un generador ahí afuera Dándole luz Y que usted esté así Apantallándose No es nuevo No es nuevo Pero eso es lo que tiene El pueblo de Dios Que en todo tiempo Está dispuesto a adorar a Dios En todo tiempo Amén En todo tiempo Así que déjense Un aplauso Y que Órrense Bueno Hoy tengo unas palabras Para ustedes Tírenme algún besito Ahora Porque no sé Si después me lo vas a tirar A ver Tírenme un besito Díganme Lo amo Apóstol Lo querés Diga Diga al Cristo Lo amamos Lo amamos Lo querés Tírenme un besito A ver Le lleno ahora Porque después de lo que Ministra Ahora Yo no sé Si usted Me va a tirar A ver Si usted Si usted cree Que yo lo amo Usted me va a tirar A ver Porque dice La palabra Que el Padre Que ama Que hace Disciplina 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 Venga Toledo Yo le voy a dar Unas claves Para llegar al éxito ¿Cuántos quieren éxito? Bueno Decíle al lado El apóstol El apóstol El apóstol nos va a dar Una llave Para llegar al éxito Habla la vida El primer Samuel Capítulo 18 Verso 30 Cuando lo tenga Alguien te amé Hay poco A ver ¿Cuántos tienen vida? Levanten la vida Vamos a tener que ponernos Venden vida acá Porque hay muchos Que no tienen vida Ustedes tienen que tener La palabra de Dios Leerla Escudreñarla Comerla Porque este es el pan De vida Que le da fuerza Que le da vigor Que le da crecimiento A su hombre espiritual Amén Primera Samuel Capítulo 18 Verso 30 Dice Salía en una campaña Los príncipes De los filisteos Y cada vez Que salía David Tenía más éxito Que todos los Ciervos de Saúl Por lo cual Se hizo De mucha Estima Su nombre Decíle al lado David tenía Más éxito Que todos los Ciervos de Saúl Ahora El éxito No es pecado Usted tiene que tener éxito Uno de los Testimonios Más grandes Que usted tiene que tener Por ser hijo de Dios Es que tener éxito En la vida Miráme al lado Decíle Dios Rungió Para que llegues Al éxito Si no llegas Al éxito No le eches La culpa a nadie Porque Dios Rungió Para llegar Al éxito Dice la Biblia Que David Tenía más éxito Que todos los Ciervos de Saúl David Era un hombre Exitoso Decía De lado Yo también Ahora ¿Sabes? Había una clave Que David Tenía Que nos llevó Va a tener más éxito Que todos los Ciervos de Saúl ¿Usted quiere esa chave? ¡Sí! ¿Seguro que la quiere? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Yo se la voy a dar ¡Sí! Vamos a ir a la Biblia También Al libro De primera De primera San Juan El mismo libro En el capítulo 16 Verso 18 Dice entonces Uno de los Juntos respondió Diciéndole a Saúl He aquí Que yo he visto Un hijo Dice ahí De Belén Que sabe tocar Y es valiente Y vigoroso Y hombre De guerra Pero escucha Esta palabra Prudente En sus palabras Decía de lado David Era prudente En sus palabras ¿Qué quiere decir? Él era cuidadoso De lo que hablaba Cuidadoso De lo que decía Porque ser prudente Es ser una persona Cuidadosa De lo que habla En el caso De palabras Dice prudente En sus palabras ¿Qué quiere decir? Se lo digo en argentino Así Para que usted No entienda ¿Sí? David No hablaba Estupidez David No hablaba Con pena David Era cuidadoso En los que hablaba En los que hablaba Y como lo hablaba Tenía Prudencia En su manera De hablar ¿Qué es lo que usted La televisión? De la televisión? Y allá se ve un canal De aquí Que hay un Que se llama Ay, ay, ay En el teléfono No, 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 no Esa es la noche Pedirlo sin codificar Y cuando yo lo aprendí Y dije Y dije Pobrecito Tienes que decir 20 mil malas palabras 50 mil guasadas Para reírse Y yo me acordé Y yo me acordé De Fidel Pinto Que te hacía reír Sin hablar Fidel Pinto Te hacía reír Con gestos Nada más Sin hablar ¿Por qué? Porque tenía humor Hoy se necesita Decir 20 mil malas palabras 50 mil guasadas Para que la quince Escuché a periodistas Decir malas palabras En televisión Y me escuché Y acordé De periodistas Periodistas Que no decían Malas palabras Para dar noticias Eran prudentes Sus palabras Yo sé, yo sé, yo sé Más de uno le dirá Ah, pero usted es un antiguo Prefiero ser antiguo Y no un ordinario ¿Quieres decir antiguo? Díganme antiguo Soy antiguo Pero no soy un idioma De ordinar Porque aquí La vida me enseña Que nadie era prudente Sus palabras Decirle a algo ¿Quieres éxito? Tenés que ser prudente Tus palabras Porque sabes Dice ahí Que el que habla mucho La termina Sé prudente En tus palabras Cuando vayas A buscar trabajo Sé prudente En tus palabras Cuando hables Con alguien Que no conoces Sé prudente En tus palabras Porque quizás Tú no sabes Que esa persona Conoce a alguien Que conoce a alguien Que es la que te va A dar la bendición Pero si tú no eres Prudente En tus palabras La puerta Que Dios te está abriendo Tú te la estás cerrando Por tus palabras Decirle al lado Sé prudente En tus palabras La vida Es prudente En tus palabras Sé prudente En tus palabras Porque tus palabras Te pueden abrir puertas O te pueden cerrar puertas Tus palabras Te pueden traer éxito O te pueden Cerrar el éxito Decirle al lado A ver si hay que poner El cierre a la boca A ver cuánto Me están tirando Un besito Ahora Que hay menos besito Se lo dije Y cuando termine Yo no sé Si me va a dar el besito Decirle al lado Pero te están amando Te están enseñando A llegar al éxito Aleluya Capítulo 18 Verso 5 Y estaría Daría donde quiera Que Saúl le enviaba Y se portaba ¿Cómo se portaba? ¿Cómo se portaba? No lo quiero que me lo inviten ¿Qué debe decir? Que David le decía Saúl le decía David Anda acá Hacemos un clave ¿Y cómo se portaba David? Sí Ahora ¿Qué portarse prudentemente? Decía el lado Ser educado Respetar ¿Sigo? ¿Sigo? Primero que le dije Portarse prudentemente Que ser qué? ¿Ser qué? Lo segundo que le dije ¿Qué fue? ¿Cómo? ¿Respetar? Es difícil esa palabra Encontrar la obra Dice que David Se portaba Yo pienso Lo voy a hacer repetir ¿Cómo? Repetir Algo ¿Cómo se portaba? Esa palabra Le decía David Mirá Andá 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 la oficina Andá el lugar Y andá Dando a la postura Y brillando Que él tiene Algo para mandarle ¿Ah? ¿Sí? Entonces David Llegaba Prudentemente Y golpeaba la puerta Decía Permiso ¿Cómo que hoy Esa palabra No existe ¿No? ¿Ah? Permiso Sí Buenas tardes Como que hoy No se dice Buenas tardes Buenas tardes Me manda Saúl A Rey Me manda a verlo A la foto Millán Daniel A la foto Millán Sí Muchas gracias ¿Sabes cómo Cuando le mandan A ver a la foto Millán Sí ¿Qué hace el amor? ¿Cómo te va? ¿Está Millán? Sí El plato alto El canozo Sí Ahora tiene barba Sí ¿Está? Y por ahí Millán sale Y yo Dice Oh ¿Qué tal Millán? ¿Cómo estás? ¿Bien? Le manda a Saúl No sé que usted Tiene para abrir Apúrese que Empieza a San Lorenzo No sé cómo sale hoy David no se portaba así Dicen que David se portaba como Era Era Educado Y era Yo el otro día Había otro programa Y pasaba la presidenta Y un periodista Le dijo Che Cristina Yo dije Pero es que es periodista O es cómico ¿Qué es? La presidenta No se Che Cristina Che Hey Che Cristina Para Papito Es la presidenta Señora presidenta Porque pueblo que pierde el respeto Pierde la grújula Pueblo que pierde la educación Pierde el temor a la autoridad Y cuando perdemos el temor a la autoridad Perdemos todo Si tú quieres éxito en la vida Nunca pierdas la educación Y nunca pierdas el respeto Porque la educación y el respeto Que van a llegar a ellos Y cuando yo me llanto Como autoridad No hago que me respete Estoy perdiendo autoridad Un día se acercó alguien a mí Me dijo Tico Tico Yo lo miré No era mi chan No era mi amigo No era un familiar niño No era nadie que yo conocía Y se hace un cotito, cotito Le dije Perdón Aposto de rojo Y seguro que habrá dicho Este sagrando No me importa lo que pienses Porque si yo no me hago respetar Tú no me vas a respetar Entonces el respeto comienza Cuando yo me hago respetar Y venciendo a ti A respetar ¿Qué es el éxito en la vida? No pierdas el respeto Ni pierdas la educación Dice que la dice por cada ¿Cómo? 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 ¿Qué es el éxito? Estoy yendo rápido Puede ser que usted Tiene un frío barro Verso 14 dice Y David Se conducía Prudentemente En todos sus asuntos Y Jehová Estaba Quiere decir Que Jehová no está Con los imprudentes Las gracias a todos Se dice aquí la palabra Que David se conocía Prudentemente Prudentemente ¿En qué? En todos sus asuntos Y Jehová ¿Qué conociste en todos? Prudentemente Que él se sabía Administrar Era un buen Administrador De lo que Dios le da Él sabía Conducirse En todas las áreas De su vida Prudentemente Sabía conducir Su reinado Prudentemente Sabía Miren Hasta como pastor Estaba prudente Se conducía Prudentemente Como pastor De las ovejas De sus manos Por eso Cuando Dios No vio Conducirse Prudentemente Como pastor Digo Ahí tengo Rey Para el Rey Porque si Lo digo No lo digo Porque si tú No te conduces Prudentemente En la vida Dios no te puede dar Gobernar Las cosas de Dios Si tú eres Prudente ¿Cuántos Quieren éxito? Pídele a Dios Que te enseñe A conducirte Prudentemente En la vida En tus asuntos Pídele a Dios Ser prudente Como padre Como madre Pídele a Dios Ser prudente Como hijo Como esposo Como esposa Añal Sigo A ver Pírenme un besito Si no No puedo seguir Cada vez Menos besitos Si Conduzca Ser Prudentemente Como empleado Como Capatá Conduzca Ser Prudentemente Con cuidado Si Un buen Administrador De los que Dios Le da ¿Cuántos Tienen una Letra? Una tarjeta Decreto ¿Cuántos Tienen? ¿Cuántos Tienen? ¿Saben? Esto puede Ser vida Para ti O muerte Para ti Porque si Uno que sabe Conducir Prudentemente Tenés Una tarjeta De crédito Te podés Fumbir Endeudar Perder Hasta tu casa Por ser Imprudente Pero si Sos prudente Saber Administrar Lo que Dios Te dio Esto te puede Traer bendición Tras bendición Tras bendición Tras bendición Tras bendición Tras bendición No quiere Que tú te conduzcas Prudentemente En todos Tus Asuntos En todo Decía Prudentemente En todo No robes Con la balanza Hace De chicos Tienes Una lecería No robes Con la medida De la tela Conduce Prudentemente Cumple Con lo que Dios te pide Condúcete Prudentemente En todos Tus asuntos Como padre Sepa conducir Su hogar Como madre Se conduce Tu hogar Como hijo Sabe reproducirte Y tienes que saber Respetar a tus padres A tus mayores Esos son valores En la vida Que se están perdiendo Cuando tú tienes éxito Tienes que saber Comportarte Prudentemente Prudentemente Decía la palabra Prudentemente Ya termino Ya termino Pues ya más de uno Tiene una cara De arrogado Pero quiero terminar Con esto El día que me dio Dios esta palabra Se estaba estudiando La vida De David Y cuando llegué La palabra Del éxito Me había llamado La atención Que por tres Cuatro veces La vida Hablaba De la prudencia De David Y Dios me llevó Que David Fue prudente Hasta esperar El momento De tomar el reinado Por eso Jehová Estaba con él Él era prudente En sus asuntos Vení 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 A donde yo Vienes a muerte Y vuelta El cuerno De la opción Sobre David Y luego Que como El nuevo rey De Israel David Se levanta Levanta Se arrodilló Como pasto Se levantó Como el rey De Israel Ya era el rey Pero él no Está a decirle A Saúl Saúl Bacate del trono Porque ahora Yo soy el rey Vamos Saúl El rey Ahora soy yo Dios Y un camino ¿No? Él era prudente Él sabía que Ya era El nuevo rey Pero él No tenía que Usurpar El trono De Saúl Hasta que Saúl Viva Porque mientras Saúl Vivía Él era prudente Dios No tenía que Sacar del medio Ya él era el rey Porque si David Iba Y lo sacaba Saúl Estaba usurpando El trono A pesar de que Él era el rey Saúl Lo empezó A perseguir Saúl Lo empezó A criticar Saúl Lo quería matar David Lo podía matar A Saúl Pero era prudente No lo tocaba Se escondía ¿Por qué? David Se escondía De Saúl Porque le tenía miedo ¡No! David no le tenía miedo David Se escondía De Saúl Porque no Quería pecar No quería Levantar Su mano Sobre Saúl No quería Frentarse Con Saúl Es fuerte Porque él sabía Que si se enfrentaba Con Saúl Lo tenía Que matar Y David No quería Matarlo Por eso Cuando lo tuvo Ahí para matarlo Le cortó El manito Pero no lo tocó Y después Pagó el pato Por haber cortado El manito Él fue prudente Él supo esperar Pasar un año Después Después que el cuervo De la unción Cayó sobre David Para que El pueblo de Judá Viniera Y no quiera Como rey Y pasaron años Para que después Viniera Israel Y no quiera Como rey Pero David Llegó al trono En un accionario Prudente Por eso Nadie Podía Contra David Porque había Llegado El trono Con Jehová Alado Caminando Prudente Termino con esto Lo que Dios Tiene para ti Lo que Dios Llegó Para tu vida Tú lo vas a lograr Si caminas En esta vida Prudente 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 ¿Sabe lo que es Caminar prudente Caminar De la mano De Dios Caminar De la mano De Dios Dios se mueve Yo me muero Dios Se mueve Yo me muero Dios No se mueve Yo no me muero Dios Se mueve Yo me muero Dios no se mueve Yo no me muero ¿Qué quiere decir? Si Jehová está conmigo Jehová me va a hacer Caminar Prudentemente En su tiempo A su manera No a mi manera Sino a la manera De Dios Porque yo me muero En el mundo Para manejarme Como se maneja el mundo Yo estoy Yo estoy En la cama Acá En los caminos De Dios Para caminar Como los caminos De Dios Para conducirse Como se conducía A mí Prudentemente Prudentemente Y termino El que camina Prudentemente Ve la trampa Del enemigo Y ve el pozo Que el enemigo Cabó Para que te caigas Pero el que no camina Prudentemente No ve la trampa Ni ve el pozo Y se caiga Por eso Si quieres llegar Al éxito Sin caerte Y sin caer En el pozo Camina Prudentemente Tomado De la mano Del Señor Eso es el éxito Camina Prudentemente Tomado De la mano Del Señor Habla Prudentemente Condúcete Prudentemente Maneja Tu vida Prudentemente Maneja Tus asuntos Prudentemente El que maneja Todo con prudencia Llega A buen cuarto Llega Al éxito Se la hace ¿Cuántos Me vas a encontrar Me vas a encontrar En algún lugar Y me vas a decir Gracias a Poto Por haber hablado Esa palabra Aprendí a producirme Prudentemente Y llegué al éxito Aprendí a producirme Prudentemente De algún ejemplo A mis hijos Aprendí a producirme Prudentemente Yo en mi negocio Mis finanzas Están florecidas Porque la llave Para el éxito Se llama Prudencia Porque el prudente Camina Despacio Pero seguro El imprudente Camina rápido Pero se vive cayendo Ponte de pie ¿Cuántos Amas al Señor? Levanta tu mano El cielo Y viene el Señor Un veneno Esta noche Yo quiero caminar Prudentemente Yo quiero manejarme Prudentemente Yo quiero Estenderme Al norte Al sur Taleste Y al norte Con prudencia Yo quiero manejar Mis asuntos Con prudencia Yo quiero tener cuidado Prudencia De lo que hablo De lo que digo Prudencia Como siempre Prudencia Al manejar Mis asuntos Quiero